Tráeme otra botella, vamos a amanecer tomando y no le digan a ella que tú me viste llorando No te vayas por favor, dice Lili Samaniego Dice que el amor es ciego y yo estoy ciego de amor No te vayas por favor, dice Lili Samaniego Amor, el amor es ciego y yo estoy ciego de amor Tráeme otra botella, vamos a amanecer tomando Tráeme otra botella, vamos a amanecer tomando Tráeme otra botella, vamos a amanecer tomando y no le digan a ella que tú me viste llorando y no le digan a ella que tú me viste llorando Me le dicen al tornado que cuiden a sus quereres Me le dicen al tornado que cuiden a sus quereres Que tenga mucho cuidado que el que cuiden a sus quereres Me le dicen al tornado que cuiden a sus quereres Que tenga mucho cuidado que el que cuiden a sus quereres Que tenga mucho cuidado que el que cuiden a sus quereres Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video